Hola a todos, bienvenidos una vez más a su sección de informática. En esta ocasión vamos a platicar de cómo encontrar los artículos científicos correctos en internet. Bueno, ya estamos en mi navegador de Google y aquí vamos a encontrar los artículos. Primero vamos a explorar algunas bases de datos de artículos científicos del área de la salud, dado que es el área en la que me especializo, pero pues es una manera similar en la que funcionan las bases de datos de artículos científicos de cualquier temática, ¿de acuerdo? Además, al final veremos que no son tan indispensables estas bases de datos como tal. Claro, son indispensables porque ellas tienen la información verídica, pero no necesitamos introducirnos en esas plataformas para encontrar su información. Comencemos con la base de datos Redalic. Esta base de datos evidentemente, bueno, está en español porque es mi idioma nativo y veremos alguna otra. Entonces, coloco aquí Redalic, ya le colocó incluso nada más la R y me la busca. Pero bueno, si no les aparece a ustedes, pues lo escriben más o menos así, Redalic. Y veremos que piense tantito. Aquí está, ¿no? Entonces yo doy clic aquí y esta es una base de datos en la que compila artículos de muchas procedencias. Es decir, que hay muchas revistas que vacían su contenido en esta plataforma. Entonces, cuando ustedes hablen en esta plataforma, pues simplemente tienen un buscador y con este buscador ustedes van a colocar alguna palabra clave que se relacione con su tema de investigación. Pero en el capítulo pasado yo estaba hablando de, por ejemplo, la drogadicción, ¿no? O les ponía un ejemplo de un artículo científico de drogadicción. Vamos a poner un artículo científico de otra cosa, que será métodos anticonceptivos. Pero, por favor, no sean tan generales porque si no les van a sacar miles y miles y miles de artículos y a lo mejor no va a hacer exactamente lo que ustedes quieren. O por ejemplo, si estamos hablando de drogadicción, no pongan drogadicción, porque hay miles de sustancias, miles de historias, miles de casos clínicos, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser más específicos. Ok, dentro de los métodos anticonceptivos, ¿a cuál me quiero enfocar? ¿Cuáles son los que yo voy a investigar? A lo mejor voy a investigar el condón, ¿no? Entonces, pues aquí en lugar de poner métodos anticonceptivos, pongo la palabra directamente condón. Entonces ya me acotará más mi investigación. Ahora, aquí hay del lado izquierdo esta pestañita donde dice artículos. Entonces, yo quiero artículos que hablen del condón, pero a lo mejor no quiero que lo diga en el artículo en general, sino por ejemplo, en algún espacio específico, como por ejemplo, la revista que se llame Condón, ¿no? La disciplina, los autores, ¿ok? Entonces voy a empezar así, con la palabra Condón. Entonces, pues ya le doy Enter o le aprieto la lupita y va a buscar los artículos que tengan esta palabra. Dejemos que piense, seguramente serán muchísimos, por eso siempre tengo que acotar, es decir, como ser más específico en lo que quiero buscar. Ahora, no completamente específico, a menos de que yo sepa que el artículo tal cual así lo pone, pero no hay que ser tan específicos porque a lo mejor su buscador de texto no lo encuentra, aunque sí exista. Y pues bueno, aquí yo ya empiezo a ver que este es un artículo, creencias sobre el uso del condón. Ah, pues a lo mejor esto me sirve. Y luego, en una población universitaria. Entonces, yo me tengo que fijar, ¿dónde es mi población de estudio? A lo mejor yo les pregunté a madres de familia, ah, pues entonces esto como que no me ayuda mucho, ¿no? ¿Me tendré que ir a otro que hable de la sociedad en general? Bueno. Percepciones del uso del condón y la sexualidad entre jóvenes, a lo mejor esto abarca más, a lo mejor estoy preguntando desde la secundaria hasta la universidad, pues ya es jóvenes en general, ¿no? Ya no es tan específico, a lo mejor este me sirve, tal vez, ¿no? A lo mejor este, en fin. Entonces, ahí voy viendo cuáles creo yo que me sirven. Entonces, yo creo que me sirve este, le doy click y empiezo a leerlo. Y ya me doy cuenta si en verdad me va a servir o no me va a servir. Pero, pues, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones. Incluso, miren, aquí hay más páginas donde ustedes pueden encontrar muchísimas otras opciones de artículos. Bueno, no vamos a verlas absolutamente todas, sino que al principio veamos esto como que más o menos se ajusta a mi investigación, pues este es en el que me enfoco, porque si no jamás vamos a terminar, ¿no? No se trata de revisar absolutamente todos y luego leerlos todos, ¿no? Sino que vamos a ver este como que se ajusta a lo que yo quiero investigar, pues le doy click al título. Voy a ver, aquí mientras voy a seleccionar este autor, a ver si lo puedo seleccionar o ya no. Bueno, total que me va a abrir el artículo y una parte muy importante que yo puedo leer en el artículo antes de leerlo por completo es el resumen. Porque en el resumen, pues, me dice a grandes rasgos de qué trató absolutamente todo el artículo. Entonces, yo empiezo a ver, aquí bajo, y pues ya miren, el objetivo fue determinar a la relación, bla, bla, bla. Entonces, yo digo las creencias erróneas sobre las ITS, ah, pues como que sí se relaciona con lo que yo estoy preguntando en mi investigación. Bueno, total que lean el resumen con atención, o sea, el resumen es un parrafito, eso leanlo con atención, para saber si en verdad este artículo les va a servir. Si ya dicen, ah, yo creo que sí me sirve, entonces pues ya lo descargo. Bien, y pues para descargarlo, simplemente doy click aquí en la flechita que está hacia abajo que dice descargar. Yo en este momento no lo voy a hacer. Si ustedes quieren, pueden también decir cómo citarlo. Esto de cómo citarlo es relativo, porque cada una de las revistas en donde ustedes quieran publicar su investigación tendrá la manera específica de cómo citar determinado artículo. Pero lo que sí es que les sirve darle click aquí para que les dé todos los datos que necesitan al momento de citar. Como les hablé en un capítulo anterior, ustedes van a necesitar pues el título, el autor, la fecha, la revista, todos esos datos ya los tienen como condensados aquí. Generalmente será una manera APA o una manera Vancouver de citar, es decir, existen cientos de maneras distintas de citar y aquí les arrojará alguna manera de citar. Si la revista en la que ustedes van a publicar les pide esta manera de citar, pues entonces ya le hicieron. Pero si no, pues ustedes tendrán que convertirla, pero al menos ya tendrán los datos. Aquí, fíjense, hay varias maneras de citar. Generalmente en las escuelas se utiliza la forma APA y es la que vamos a utilizar nosotros. Además de que es una manera, bueno, que tiene todos los datos explícitos. Miren, aquí se ve que tienen los autores, ven, al principio están los autores, luego el título, el año, la revista, el volumen, etcétera. Entonces esta puede ser una buena manera de citar porque, por ejemplo, hay otras en las que nada más se concentra con algunos números y entonces eso está incompleto para nosotros. Vamos a ver si encuentro alguna que sea de puros números o que esté acortada, ¿no? Parece que aquí todas están muy extensas, pero bueno, en fin, existen algunas otras maneras de citar. Y ya, copiar la cita. Ok. Ya está copiado y me voy a Word y me voy a Word y voy a imaginar que esta es la referencia. Aquí que dice LCD. Recuerden que eso solo es un ejemplo, el artículo para nada habla de eso, pues que quedamos que habla del condón, la coloco aquí y ya tengo los datos. Y si el estilo que me pide la revista en la que voy a publicar no es este, pues simplemente le voy a cambiar el estilo, pero el punto es que los datos al menos ya los tengo. Ok. Ya regresé aquí a la página de Redalic. Y pues me puedo regresar a lo de el pdf, porque si me gustó lo descargo y etcétera. Bueno. Otra de las páginas que puedo utilizar es la de cielo. Entonces, coloco la palabra cielo con S al principio y luego C. Y es esta, es un buscador similar al anterior, al Redalic. Otra vez estos artículos están en español, por la mayoría están en español. En todas estas páginas que les voy a mostrar, ustedes también pueden colocar el nombre de un autor. Vamos a ver. Voy a irme aquí a buscar algún autor, a ver si este autor tiene más publicaciones. No lo sé, pero a lo mejor tiene más publicaciones. A ver, ¿cuál será? Bueno. Aquí nada más aparecen los nombres, eso no me sirve mucho. Vamos a ver este. Bueno, y entonces en la anterior página de Redalic, yo puse el nombre o de alguna palabra que yo quería que estuviera en el artículo. Pero también pude haber puesto el autor. Y ya saben, con la pestañita del lado izquierdo, yo le cambio el lugar que diga artículo, le pongo autor y busco el autor. Pero puedo simplemente colocar aquí este nombre y me va a buscar todo lo relacionado con ese nombre. Ahora vamos a hacer una búsqueda avanzada. Bueno, vamos a probar esto primero, para que nos quede claro. Y después vamos a hacer una búsqueda avanzada. Y pues ya aquí saca todo lo que tiene como autor, torres, ¿no? Tal vez no es torres M, pero pues yo le di realmente poca información como para que ya adivine cuál torres, de todos los miles de torres que existen, este, me estoy refiriendo, ¿no? Hay algunos autores que tienen su nombre más específico. Por ejemplo, Regina MQ. Eso ya, ah, mira, Lana Regina MQ. Eso ya es más específico. Hay menos posibilidad de que muchas personas se llamen igual, Lana Regina MQ. Y entonces, pues ya me buscara con mayor especificidad. Ahora, lo que puedo hacer también es dar clic y yo digo, ah, pues aquí dice crecimiento de vegetales, así, ¿no? Entonces yo digo, ah, pues sí, sí, como que este es el tema al que me estoy refiriendo. Esta es la Lana Regina de la que yo quiero saber. Yo puedo ver otros artículos que haya escrito esta persona, porque a lo mejor, no sé, es la inminencia en este tema, y entonces yo quiero saber más de lo que ella está trabajando. Entonces, pues doy clic aquí directamente en el autor. Esta posibilidad la tiene esta plataforma de Cielo y otra que vamos a ver a continuación. Entonces, doy clic aquí y me va a desplegar los artículos que encuentra en su plataforma que esta persona haya escrito. Bueno, entonces, pues ya aquí vemos que esta persona tiene este artículo, que se ve que sí es el mismo, ¿no? O sea, de las mismas cosas, fertilización, micronutrientes, luego, igual de agricultura y como es el sustrato, etcétera. Entonces, pues aquí yo puedo encontrar muchos otros artículos que escribió esa misma persona. Bueno, vamos a regresar a la página en el inicio de esta plataforma para ver lo de la búsqueda avanzada. Entonces, cuando yo coloco aquí o selecciono búsqueda avanzada, lo que me va a aparecer a continuación es una serie de campos en donde yo puedo ser más específico acerca de lo que quiero o de en qué sección quiero buscar esta palabra. Por ejemplo, si yo busco la palabra que será heroína, bueno, ya, heroína. ¿Dónde lo quiero buscar? ¿En todo el artículo o en el título? En fin, entonces, en lugar de que ya sea así general, que lo encuentre donde sea, pues voy a irme, en este caso, está del lado derecho a esta pestañita, ¿dónde otra vez? ¿Dónde lo quieres? Esto es, ¿qué? ¿El año? Esto es un periódico que sí se llama. ¿Lo quieres encontrar en el resumen, en el título? Y entonces, digamos en el título, o sea, quiero que el título tenga esta palabra y ya le pongo después buscar o le doy enter. Entonces, ahora me va a arrojar los artículos que tengan esta palabra. Y ya, ahora se fijan que, heroína pero no superwoman, bueno, ok, bueno, edema pulmonar no cardiogénico, complicación de sobredosis por consumo de heroína, ok. Entonces, pues ya me voy fijando si este artículo me sirve, si no me sirve, etc. Otra de las páginas que vamos a revisar es PubMed. PubMed es una página excelente en cuanto a la calidad de las publicaciones que ahí se encuentran. O sea, las publicaciones que vamos a encontrar en PubMed tienen un alto impacto. Eso quiere decir que una gran cantidad de científicos las leen y las valoran. son o contienen artículos de revistas muy reconocidas, pero la desventaja, al menos para mí, es que están en inglés. Pero no lo tomemos como una desventaja, pues hay que hacer el esfuerzo de hablar inglés, de entender inglés. Y, pues, la información técnica es muy parecida en diversos idiomas, porque el lenguaje técnico es similar o, sí, es común a todos, ¿no? Bueno, pues vamos a PubMed. Y es una plataforma similar. Lo único que voy a tener que hacer, si yo quiero buscar aquí, pues es escribir las cosas correctamente en inglés o de la manera que más se parezca, ¿no? O sea, a lo mejor se parece a la palabra y sí puede encontrarla esta plataforma, pero a lo mejor le cuesta algo de trabajo. Así que lo que yo puedo hacer es irme al traductor de Google y decir, oye, pues yo quiero decir, no sé, condón, ¿no? Lo mismo, condón. Y ver si así se escribe o cómo se escribe, ¿no? Entonces, pues aquí yo ya tengo el mismo buscador. Vamos a ir a traductor de Google. El traductor de Google para que me diga específicamente, pues, cómo se escribe tal o cual cosa. Ok, entonces, pues ya me dijo que según el inglés se dice marihuana. ¿Quién sabe? Ok, esto, pues lo colocamos aquí, a ver si lo conoce y le damos enter a ver qué artículos me saca. Y ya está. Estos son los artículos que esta plataforma encontró para esta palabra. Perfecto. Bueno, pues aquí ya empezaré a leer cuál me convence, etcétera. El mismo sistema que en las otras plataformas. Y bueno, finalmente, la última opción que les presento para encontrar un artículo científico en internet es buscarlo directamente en Google. Pero para eso, pues nosotros tenemos que ser cuidadosos y críticos en saber si el artículo o lo que encontremos es real. Bueno, pues, ¿cómo vamos a saber si es real o no? Pues que se parezca a artículos de este estilo. Aquí le di clic a alguno, X, el que sea, para que les muestre las diferentes características que tienen los artículos científicos. Entonces, vamos a, en lo que piensa, vamos a buscar alguna cosa. Por ejemplo, aquí directamente en el buscador voy a poner marihuana. Y lo que me va a ayudar a que yo pueda encontrar realmente un artículo científico y no cualquier nota, este, sin fundamento, es que a continuación yo agregue las siglas PDF. Esto generalmente ya es información más confiable. Ahora, puede ser información de un profesor que está dando una clase o puede ser ya un artículo científico. Entonces, voy a darle clic a ver qué me encuentro. Pero, pues, para saber de qué se está tratando, lo que voy a necesitar es abrir esta información y deducir de qué se trata. Por ejemplo, aquí yo sé que esto, pues, será una base del gobierno de Estados Unidos y, pues, tendrá alguna información general, ¿no? Yo me imagino, aquí, MediGraphic es una plataforma en donde yo puedo encontrar, y cualquier público en general puede encontrar información. Así que, otra vez, es confiable, pero es general. Otra vez, esta es general. Aquí ya dice revista de ciencia. Pues, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la siguiente, tiene la plataforma de las que yo les estaba hablando, ¿ven? Cielo. Entonces, lo que yo me encuentre aquí, si doy clic, seguramente será un artículo científico. Ajá. Entonces, ya no me tuve que introducir directamente a la plataforma de cielo para encontrar un artículo científico. ¿Y por qué? Porque a veces Google puede localizar cosas que las plataformas no pueden, porque tiene una base más amplia de textos o algoritmos que nos ayudan a encontrar. A veces, sí están en las plataformas, pero a veces, nosotros, siendo tan específicos, no podemos darle la información correcta al buscador para que nos entienda. Y, en cambio, Google ya tiene mucha experiencia entendiendo muchas cosas. Y nos hace más fácil la tarea de buscar, incluso en esas plataformas. Bueno, vamos a dar clic aquí, donde yo creo que sí va a ser un artículo científico acerca de la marihuana. Y vamos a confirmar mis sospechas. Y, efectivamente, ¿no? Es, ¿cómo vamos a saber que es un artículo científico verdadero? Bueno, pues, primero, o sea, lo que tenemos que ver es la impresión que nos da. Lo que tiene que ser es un texto que tenga un formato formal, que tenga un solo tipo de letra. Aquí se ve que es un solo tipo de letra, que está justificado, que tiene un tipo de letra del mismo tamaño. O sea, no anda cambiando y cambiando de tamaños, no son de múltiples colores, ¿no? Entonces, se ve como más formal. Y ya nos vamos a empezar a acostumbrar a ver los artículos científicos que tienen, pues, el título. Y aquí tiene la revista, el año, pues, como vimos, ¿no? En las cosas que necesitamos para hacer la referencia, el volumen, el número, el número de páginas, ¿no? Entonces, ya es difícil que alguien no especializado se tome la molestia de poner todos estos detalles y en verdad no lo son, ¿no? Luego, aquí ya vienen los autores, el resumen. Ya sabemos que los artículos científicos tienen, al principio, un resumen. Generalmente, un abstract, es decir, el resumen en español y en inglés. Aquí está el abstract. Y la introducción y todas esas cosas, esto ya se ve formal. Si tenemos sospechas o dudas, perdón, todavía de que eso no sea real, pues, lo que tenemos que hacer es ir a buscar la revista. Y la revista tiene que tener muchas otras publicaciones de artículos científicos. Y entonces, ya sabemos, ¿sabes qué? Si es un artículo real, sí lo puedo utilizar. Bueno, acá nos habíamos quedado en que iba a abrir esta página de PubMed para enseñarnos a acostumbrarnos a ver los artículos científicos. Los artículos científicos a veces no aparecen directamente como el PDF. A veces nos aparecen como esta versión de página de Internet. Entonces, aquí está como un poco más desorganizado, pero es para que veamos cómo se ve una página de un artículo científico real. Otra vez tiene esos elementos, tal vez no tan organizados, tal vez no está el formato justificado, o no se ve dónde termina la página específicamente. Pero sí se le notan otros detalles, como por ejemplo, aquí está el título, otra vez aquí está la fecha, el volumen, el número, el número de páginas. ¿Ven? O sea, los mismos detalles, los mismos detalles. Entonces, esta es la revista, o sea, esta es la página que ya sabemos que sí es real porque es dentro de la plataforma PubMed. Entonces, para que vean este tipo de cosas. Luego, generalmente, del lado derecho, en muchas plataformas se encuentran estos botones que te llevan directamente a la página de la revista. Entonces, vamos a ver, que tenga todos estos elementos, que tenga otra vez el abstract o el resumen, en fin. Entonces, pues ya, cuando vemos esto, aunque sea en una versión de página web y no en un PDF, ya nos damos una idea de que esto es real. Además, otra cosa es que no nos van a andar apareciendo montones de publicidad de Mercado Libre y Wish y esas cosas en páginas serias. ¿Me explico? Y es así como podemos encontrar nosotros información confiable. Bueno, espero que esa información les haya sido de utilidad. Si tienen cualquier duda o comentario, me las dejan en la cajita de comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.